vean día miércoles hicimos un retiro de 100 dólares hoy duplicamos la cuenta ya tenemos en 114 podemos tener un poquito más pero bueno ya aseguramos ganancias que es lo importante entonces vamos para cajero esperamos que nos cargue listo ya saben cómo es la naca en transferir interno seleccionan acá la cuenta sintética o la derivada y voy a pasar 64 dólares porque 64 porque recuerde que mi capital inicial es de 50 entonces voy a transferir y eso es de 64 los paso a mi cuenta general y ya aquí está en la cuenta general listo luego le damos acá donde dice retirar enviamos una verificación al correo que somos nosotros entonces el correo nos va a llevar la notificación y listo acá dice derrick que si nosotros somos los que solita me retiro claro que si soy yo no llegan a la pasarela de retiro y acá va a colocar el monto cuánto van el 64 dólares de ganancia hacia mi net era está cargando acá colocamos ganancias duplicada y la vamos a cambiar y listo o el mejor sonido y la mejor imán chicos retirando nuevamente dinero duplicando esa de la cuenta y miren que la sintética me queda con 50 dólares para volver a duplicar si ustedes quieren nuevamente van al correo y en el correo dicen otra de su cuenta de solitud ya ha sido aprobada y en menos de 24 horas van a llegar los dólares en total pues lo genial es que el dólar está al día de hoy por encima los cinco mil pesos y en dos días he hecho un retiro en total de 164 lo que me da una ganancia de 820 mil pesos